¿Qué es la visita de la CIDH? ¿Qué hablemos de este tema tan importante? Así es. Temblores ONG junto con Indepaz y País presentaron en días pasados un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se encuentra de visita en el país. Temblores ONG a través de la plataforma Grita e Indepaz han registrado hechos de violencia policial, presuntos homicidios y agresiones a la integridad personal en el marco del paro nacional. Del 28 de abril al 31 de mayo se han registrado al menos 3.789 casos de violencia por parte de la fuerza pública. De estos casos, 71 corresponden a homicidios cometidos presuntamente por parte de la policía. Tenemos a 25 víctimas de violencia sexual, 65 víctimas de agresión en sus ojos, 1.649 detenciones arbitrares en contra de los manifestantes, 1.248 víctimas de violencia física por parte de la policía y en total, como ya lo mencioné al comienzo, 3.789 casos de violencia y agresión policial. Los casos de desaparición forzada se cuentan por cientos ya. Y quiero comenzar, Camilo, haciéndote una pregunta acerca del alcance de la visita de la CIDH a Colombia, visita que termina hoy, 10 de junio. ¿En qué resultará esa visita? Bueno, en principio es una visita de monitoreo, no está dentro de las categorías que ellos definen de visita en loco, que es la presencia en el conjunto de los titulares de la comisión. De modo que se puede esperar que es el punto de partida de un proceso, de que es una primera indagación, que tendrá algún pronunciamiento, aunque no de fondo de todos los temas, pero sí esperamos que vaya más allá del que hicieron ya hace unas semanas, en que llamaron la atención sobre la necesidad de una acción respetuosa de los derechos humanos, y indicaron que había una preocupación desde la comunidad internacional y particularmente desde esa instancia. Pero no creo que vayan a ir muy lejos, ¿no? No está dentro de su tradición, aunque pues hay una presión muy grande. Yo creo que las expectativas han sido grandísimas. Todo el mundo, la comisión, la comisión, como auxilio, auxilio, ¿no? Y ellos están en esa encrucijada, ¿no? Porque también tienen la presión del gobierno, es un gobierno muy proactivo, que quiere demostrar que lo que se está violando son los derechos humanos del Estado. Es el mundo al revés, ¿no? Pero yo creo que sí hay mucha dinámica y que esto va a llegar a investigaciones muy profundas por graves vulneraciones a los derechos humanos. Yo creo que incluso puede llegar a la intervención de la Corte Interamericana para un proceso que es largo, pero de todas maneras que va a terminar en una sanción al Estado colombiano. Camilo, ustedes en días pasados, junto con Temblores, ONG y País, entregaron un informe a la CIDH, también realizaron una rueda de prensa, y en este informe muestra una serie de patrones de actuación por parte de la Fuerza Pública hacia los manifestantes en este marco de paro nacional. ¿Cuáles son esos patrones? Si nos puedes comentar. Bueno, pues te diría que, en términos más cercanos a lo que está discutiendo la gente, pues la primera idea es que se trata de un patrón sistemático, es decir, que no se trata de hechos aislados, de situaciones ocasionales de vulneraciones, sino que hay una sistematicidad, una política y una práctica del Estado de graves violaciones a los derechos humanos, que es un uso desproporcionado de la fuerza, una militarización de la respuesta a la protesta social, un tratamiento de guerra. El marco general de lo que está sucediendo tiene que ver con la definición la definición que el gobierno ha tenido, que ha utilizado en diferentes términos, pero para un mismo propósito, porque ha hablado de terrorismo de baja intensidad, que es la palabra que le gusta al presidente, dice que, como incluso dijo, como dicen en Europa, no sé en dónde tomó la expresión, pero yo creo que es una manera, es un pseudónimo que le ha puesto a la subversión por revolución molecular disipada que trajo a cuento el expresidente Uribe, pues invocando a este neonazi chileno tan famoso por su presencia en la Escuela Superior de Guerra en Colombia. Pero más allá de esas consideraciones, pues sí es una calificación de que los hechos que se han producido en el marco de la protesta están infiltrados por grupos armados, que hay una instrumentalización de la protesta para producir actos de desestabilización del orden constitucional. Es decir, que estamos ante un hecho de conspiración que está inmerso en la protesta. Entonces, eso hace que la respuesta tenga todas esas características, que son estrategias de guerra urbana contra una protesta infiltrada. Entonces, allí tenemos varias modalidades de acción de la fuerza pública. Entonces, se señala, por ejemplo, el uso de armas en medio de la protesta por parte de armas de fuego, ¿no? Que sería como, pero no solamente por parte de autoridades de policía, sino por policías de civil, que sería como una de las modalidades, y la acción de esas armas para intimidar a la gente con disparos supuestamente al aire, pero también, pues, tenemos acciones fatales. Hemos contabilizado el registro que tenemos, está publicado en la página de Indepaz. 77 homicidios en el marco del paro entre el 28 de abril y el 4 de junio. Es una información que ahí se presenta, de los cuales hay 31 con documentación muy suficiente de la responsabilidad directa de acción de miembros de la fuerza pública, de la policía. Y 10 adicionales que hay gran, graves evidencias de esa acción policial. Los otros, pues, están en proceso de identificación, pero también hay otra modalidad, que es la de civiles armados, que actúan al lado de la fuerza pública o como complemento para policial, que se pretenden, pues, grupos de seguridad o comandos de seguridad privada, pero que no solamente sirven, pues, para aplaudir a la policía, sino que salen con armas de fuego, con... disparando, como se vio en Cali, y particularmente en Pereira también, en otras... muchas circunstancias en esta, pues, situación tan impresionante. Y se ha dado esa otra modalidad, que es súper grave. La otra cuestión también es la manera como usan las denominadas armas fatales, ¿no?, de represión, o que son utilizadas directamente para atacar a las personas en su cuerpo, para producir lesiones. Y hay una intención de daño evidente, que se refleja en disparos a corta distancia o el uso de estos equipos para hacer daño físico, para herir, o para producir lesiones permanentes, como lo de los ojos, o, en todo caso, incluso con consecuencias fatales. Y la manera como utilizan estos dispositivos, y estas nuevas máquinas que ha comprado el gobierno, que se ha mostrado que son, en la tarde, Benón, que son máquinas que se utilizan con daños impresionantes a la gente, el ingreso de acciones brutales a los sitios de vivienda de la gente, causando daño, incluso se han presentado asfixias de personas que han muerto por los gases, efectos de los gases, pánico. Es un efecto psicológico de terror en las comunidades de castigo, comunidades enteras, ¿no?, es un método de terror, bárbaro, con masacres, porque, pues, en el caso del Siloé, es masacres ingresando por acciones policiales de todo tipo, no solamente la acción de la fuerza, de la policía del ESMAD, sino grupos de inteligencia, grupos antiguerrilla, toda una operación de guerra urbana sobre una comunidad. Entonces, son los patrones, una acción de abuso sexual y de agresión a las mujeres, hay un patrón especial de comportamiento agresivo, dañino, de manoseo, insultos, amenazas a las mujeres, que son también parte de todas estas prácticas, aunque se han conocido. La estigmatización, también es parte de la calificación de vandalismo, generar la protesta, y además la calificación de que toda esta protesta está infiltrada por grupos armados, de hecho, montajes, armas que descubren por allá en una bodega y la presentan como si fuera un botín de guerra en medio de la protesta, que son como situaciones, pues, así, sumamente graves. Entonces, todo ese conjunto, pues, es parte de los patrones que se ha presentado, pues, además indicando una situación, ¿no? Es decir, que, pues, aquí el gobierno trata de ocultar, y se trata de que hay una explosión social por causas justas, y que hay hechos de violencia y algunos condenables, pero que no son la característica ni justifican la dimensión de la respuesta. Camilo, acerca de, digamos, de la verificación y la sistematización, en fin, en términos más amplios, la metodología que ustedes emplearon para hacer este registro en casos de violencia policial, ¿ustedes tuvieron algún tipo de articulación con organizaciones sociales que están en las regiones para llevar a cabo estas tareas? Sí, bueno, este trabajo, pues, para el informe, hemos venido trabajando conjuntamente con Temblores ONG, y también con El País, que es un programa que está haciendo un grupo en la Universidad de los Andes, en la parte de daños oculares, pero en lo que se refiere a Indepal, cuando Indepal viene haciendo un seguimiento a situaciones de violencia, desde hace ya varios años, le hemos sido un observatorio, y una red nacional de relaciones con organizaciones de base, con derechos humanos, y todo, en diferentes partes del país, y sobre todo, una red de confianza, que nos permite una comunicación inmediata con la gente en el territorio, con familiares, con organizaciones, entonces eso, pues, permite que, casi en línea, los acontecimientos, se tenga una comunicación y un seguimiento cuando hay situaciones graves. Temblores también, Temblores lleva varios años, ya van para ocho años haciendo seguimiento de la voluntaria policial, tienen plataformas, como la plataforma Grita, tienen sistemas de monitoreo, tienen, han instalado un programa como el programa Vida, para hacer recepciones, hacen un litigio y acompañamiento a víctimas, es una, es un, creo que es un equipo extraordinario de jóvenes, que también, pues, ha adoptado una metodología muy fuerte, y, pues, conjuntamente con ellos, y bueno, puntualmente ahora, con país, pero con Temblores en forma más, más, más integrada, se hace la validación de la información, se recibe, se tiene una relación muy directa con las organizaciones de derechos humanos, y, por supuesto, pues, se trata de filtrar información, de, 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 de hacer toda una metodología para evitar, pues, falsas noticias, que, tanto video que circula, ahora cualquiera sacan videos viejos, videos de todo tipo, pues, es una proliferación en las redes, entonces, eso es una de las tareas, ¿no? Validar bien la información, y, sobre todo, eh, tener una antena, un polo a tierra con, eh, la gente en cada localidad. Camila, en cuanto a las cifras de desaparecidos, las cifras de, de desaparecidos, por sea, que son tan dispares, digamos, eh, en el informe, ustedes presentan unas cifras, pero la fiscalía presenta otras, ¿por qué se da esa disparidad? No, lo que pasa es que, pues, cada información tiene, por un lado, tiene una fecha de corte, son diferentes informaciones a diferentes fechas, y, eh, son informaciones dadas, por, eh, por ejemplo, en las plataformas de derechos humanos tienen las, pues, las bases de datos más amplias, y hay toda una, una alianza de organizaciones, un, de derechos humanos que le ha hecho seguimiento por el tema de desaparición desde hace muchísimo tiempo, y que ahora se activó, y que ellos entregaron la, la, la primera lista que fue mencionada por la fiscalía, eh, fue basada en la información y por la defensoría, a principios de mayo fue basada en la información de las plataformas, eh, en, esas mismas plataformas han hecho registros de más de 750 casos de este proceso de desaparición, es decir, que se tipifica así, porque es una detección, eh, o, o captura de la gente de manera arbitraria, sin que se tenga una notificación, una actividad pública de información, del sitio de reclusión, del nombre de las personas, y que, eh, esto, no solamente pasando las, las horas y los días que, que son exigidos para que se hagan estas calificaciones, sino que estudios se prolongan en el tiempo, entonces, personas sometidas a esa situación, entonces, a esa cifra de referencia de las plataformas. Eh, de, la otra cuestión son las personas que, que, que se ubican, entonces, la, la, la fiscalía ha dicho, no, se han ubicado, eh, pero no dice, se han ubicado después de que estaban desaparecidas, sino que más o menos, no, no se sabía dónde estaban y, 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 y se han ubicado, es decir, oculta el delito que ha sido cometido, es un delito de deshumanidad, que es, es, va contra toda, todo procedimiento de estado de derecho debido al proceso, eh, entonces, por eso, aunque hayan aparecido, fueron objeto de esa, de esa práctica. Entonces, la, la, la fiscalía, en el último corte que hicieron esta semana, hablan de 94 personas que están en proceso de búsqueda, porque no reconocen la, a la calificación. Según la, la información que sacó de paz en un derecho de petición a la fiscalía, en ese momento, en ese corte, a 25 de, de mayo, teníamos una, teníamos en lista, consolidando la información de plataformas y información local, teníamos trescientas, y seis personas. de esas personas que estaban sometidas a ese procedimiento, hemos tenido notificación de 59 que han aparecido. Y les hemos pedido a la fiscalía y a la defensoría que no se informen si tienen notificación de otras personas. y en el sistema vida se recoge información también, de acuerdo que personas que están en esa lista, que la hemos publicado, porque todos lo hacemos en línea, ¿no? Personas que están en esa lista pueden decir, notificar su situación. Entonces, es una práctica que se viene haciendo en el marco del paro, que es una cacería de jóvenes, pero que no solamente es la práctica de la policía, sino civiles con armas que meten a jóvenes en los carros y se los trae a la policía. Y algunos no les sabe, pero ya en algunos casos se ha establecido de policías en carros particulares y de identificación y los carros de los policías que retienen jóvenes en las afueras. Fuera de las universidades como en el caso de la UIS o de la protesta y luego los llevan a sitios sin identificación. Eso en todo, ¿no? Es una aberración, es un delito de la deshumanidad. Ahora, Indepaz, Temblores y París denuncian que en Colombia el Estado incumple por medio de sus distintas instituciones algunos estándares básicos fijados por la Corte Interamericana con relación a la garantía de los derechos fundamentales en el marco de las protestas. ¿Cuáles son esos estándares que está incumpliendo el Estado colombiano? La verdad es que pues ahí todos los estándares se basan en criterios de necesidad y de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Por un lado, ¿no es cierto? es como el estándar y estándares que a su vez prohíben el tratamiento militar de la protesta social, que es otro criterio establecido y, por supuesto, el uso de armas de fuego como tratamiento de la protesta social. Y de todos esos estándares se encaminan precisamente es a garantizar el derecho de la protesta social. Ahora, ya hay una consideración particular que es que, por ejemplo, en el caso colombiano, la policía y el gobierno han informado de más de 12.000, casi 13.000 acciones de protesta desde el 28 de abril a los primeros días de junio. Y de esos 13.000 dicen que aproximadamente el 10%, 1.400 situaciones se han presentado de acciones de violencia. Es decir, que lo primero que dice el gobierno es, bueno, casi el 90% de todas las acciones son pacíficas. Pero, luego, lo que llama violencia mete en un solo concepto las pedreas, la gente que en medio de la protesta y del paro, en medio de la desesperación del hambre aprovecha para ir a robarse en un supermercado que es un hecho que llaman vandálico y que es un hecho violento, ilegal, delictivo, pero que está asociado a esa, a una violencia del hambre y no a una criminalidad organizada, como ellos que quieren ver, ¿no es cierto? Está la situación de la gente que en la confrontación y ante la acción brutal de la policía reacciona con piedra y tira piedra a un banco y a otros símbolos de toda la inequidad que se está cuestionando y mete en el mismo costal la destrucción de un CAI, la bomba Molotov que tiran contra un CAI o el incendio ocasional de una instalación pública como el Palacio de Justicia de André. Entonces, meten todo ese concepto de violencia, ah, y además meten los bloqueos, es decir, meten lo que podría considerarse excesos de la protesta social con acciones violentas de calificación criminal y todo eso lo mete para justificar, es decir, que se trata de infiltración de grupos armados dentro de la protesta y podría justificar por un lado decir que las acciones de homicidio o de heridas y demás no son de la fuerza pública sino que proceden de los grupos armados infiltrados o de peleas de vecinos y reñes de vecinos, es decir, todo es una cuestión para minimizar. Entonces, esa estigmatización, eso yo creo que es parte de lo que vulnera disposiciones de protocolos internacionales, que es el cómo se deslegitima la protesta para justificar el uso abusivo de la fuerza. Creo que es sobre eso más que mirar la literalidad pues de las formulaciones jurídicas, mirar las circunstancias en que se da esta transgresión a todo tipo de estándares y protocolos y normas internacionales. Camilo, ya que mencionaste el tema de los bloqueos en la vía o cortes en la vía, mencionabas en la rueda de prensa que ustedes realizaron hace un par de días que el gobierno en efecto se refiere a estos bloqueos como terrorismo de baja intensidad. ¿Qué implicaciones ha tenido esa denominación? Bueno, lo primero que hay que decir sobre los bloqueos es que, bueno, los principales y más grandes bloqueos que se han dado en el paro pues tienen que ver con la propia son situaciones uno son situaciones que el gobierno ha podido solucionar rápidamente y no ha solucionado como Buenaventura o los camioneros muchas vías de Colombia en el centro del país sobre todo por todos lados han tenido que ver con la no solucionar las demandas de los camioneros el gobierno se aceptó con los camioneros la ministra demostró que no tenía la menor idea ni voluntad ni orientación ni interés porque estaba presionada por otros grupos de allí y nunca solucionaron a tiempo el tema de los bloqueos de los camioneros pero esa es una primera situación los camioneros en muchas partes lo segundo lo de Buenaventura que tuvo un impacto impresionante en el principal puerto del país pues y bloqueado y todavía sigue medio bloqueado esa situación tiene que ver con el cumplimiento del gobierno con los compromisos pactados en el año 2017 en un paro que definieron una ruta incluso con recursos está la plata está todos los presupuestos y disposiciones y el gobierno no ha hecho lo debido para acelerar la ejecución de esos recursos y la gente pues en la convocatoria del paro confluyeron todo tipo de demandas es decir no estallaron todas las necesidades insatisfechas que una de ellas entonces se precipita el bloqueo ese es el otro bloqueo los otros digamos cortes de vías que se dan urbanos se han dado la situación más crítica ha sido la de Cali con los puntos de resistencia puntos de resistencia que se conforman para proteger comunidades que han sido agredidas que han entrado el ESPA y la fuerza pública a su interior y que los jóvenes en el borde de la comunidad la frontera digámoslo así de su territorialidad colocan puntos de resistencia de protesta que son sin armas que son sin uso digamos de ningún tipo ni de bomba molotón ni de nada son defensivos y hacen corte de vías esa es la otra situación y la otra situación son los campesinos son los cortes campesinos de vías tanto cocaleros campesinos cultivadores por todo el país y los micro bloqueos y se han dado en cualquier vereda en cualquier barrio es una forma como el plantón de la gente en donde van a ser en donde se encuentra la gente de una vereda pues en la vía principal donde los vean porque no van a ser un plantón allá al lado de un río entonces lo van a hacer a la vía entonces ha sido como una de las expresiones de la protesta es salir a la vía colocar un palo cortar entonces quiere decir lo primero que hay que decir es que esto es una forma de la protesta la protesta es disruptiva entonces ¿cuál es el problema del bloqueo? el problema del bloqueo es cuando el bloqueo se hace muy prolongado y comienza a tener efectos dañinos sobre la misma gente que bloquea incluso por problemas de sustitución en medio de la pandemia todo tipo de problemas de limitación de suministro de carencia y demás entonces se vuelve como un boomer al mismo bloqueo entonces allí se ha planteado la discusión y la consideración del comité de paro y muchas organizaciones planteando la necesidad de permitir la circulación de bienes necesarios y no apostarle a bloqueos prolongados y permanentes en la medida en que se convierten en contraproducentes pero allí el asunto es que como se trata de una explosión social del resultado precisamente de todo este ambiente creado por unas políticas y por una campana de fuerza represiva pues eso ha sido algo que ante la negativa del gobierno a negociar a cumplir con el paro a ratificar convenios como el de Buenaventura o con el paro nacional entonces esto se ha prolongado más allá de incluso de las orientaciones de los comités de paro a nivel nacional o regional de allí a que el gobierno diga esto es planeado por grupos terroristas por grupos armados por disidencias y la presentación pues es absolutamente delirante solamente es parte de ese discurso para mostrar que los bloqueos son como la demostración de la existencia de una conspiración y que son formas de estallido social ¿no? ahora que hay un límite y hay unas consideraciones en relación a a la impertinencia y a la inconveniencia y a todo tipo de consideración en contra de bloqueos permanentes y prolongados y que afecten las condiciones de vida de la gente sí pero el corte de vías los piquetes esas cosas pues son forma parte de la protesta ¿no? de modo que el gobierno no quiere reconocer que en la protesta el corte de vías tiene una posibilidad como forma de expresión y quiere criminalizar todo tratarlo como terrorismo ¿no? es decir para el gobierno es igualito un joven que tira piedra cuando le instalan una máquina de violencia al frente de su universidad o de su barrio con la acción de un grupo paramilitar que funciona pues en 150 municipios sin que el gobierno haga nada efectivo para disolverlo Camilo y quiero que cerremos con una pregunta acerca de qué debe pasar o qué reformas se deben dar en la policía dado este contexto que hemos visto dado pues estas violaciones a los derechos humanos dado este uso de la fuerza ¿qué tiene que pasar allí? Pues mira yo creo que lo primero que tiene que pasar es que tiene que haber una respuesta a los problemas de fondo a los problemas sociales a los problemas estructurales a los que están en la base de toda la inconformidad hay una tragedia social y sanitaria en este momento en Colombia es decir que es importante mirar los temas de garantía de seguridad y de restructuración de la policía pero sin pensar que eso es un asunto que nos soluciona el problema eso debe ser parte de un conjunto entonces ubicar tomar solamente como si fuera el problema el tema de garantía y el tema de la policía yo creo que ya es caer en una trampa tiene que ser parte de una respuesta de integrar a la problemática que se está expresando y en relación al tema de la policía pues la fórmula es muy simple es la desmilitarización de la policía y de sus prácticas la afirmación de su carácter civil y hay que reconstituir la policía el hecho es que como consecuencia de la política que ha tenido el gobierno del carácter mafioso de este régimen político que tenemos en Colombia hegemónico que permea toda la institucionalidad pues también la policía ha sido llevada al límite de su desprestigio es difícil considerar una situación de desprestigio y de legitimación más grande de algún momento tal vez cuando los chulavitas y la guerra en mitad del siglo pasado la la policía apareció pues como instrumento de la dictadura con rostro civil pero con esencia criminal y pues tuvo que llevar a una reestructuración completa al inicio del Frente Nacional pero fue muy difícil encontrar otro momento en la historia de mayor desprestigio pues tiene que haber una reestructuración total de la policía y eso con ese criterio se plantean medidas importantes no solamente simbólicas sino que de coherencia como la ascripción de la policía al Ministerio del Interior y luego ese refrito que están haciendo el Ministerio de Defensa que ha hablado el presidente el afirmar todos los elementos del sentido civil y de protección de derechos humanos el desvincularlo de los instrumentos militares de justicia y la justicia penal militar el adecuar los para en relación a la protesta los equipos y el tipo de instrumentos de fuerza de modo que entonces permita instrumentos que produzcan ningún tipo de daño físico y mucho menos con posibilidad de daño letal sería como parte del asunto y bueno yo creo que se ha hablado mucho de una hay que hacer un cambio cultural dentro de la misma policía en todos los niveles enfrentar la corrupción enfrentar las conexiones de la policía con esferas de la criminalidad ya sea desde lo que llaman el microcrimen hasta el macrocrimen de sus controles suficientes internos frente a a los temas de corrupción y una acción de los controles también del propio estado de la procuraduría y de las diferentes entidades en una forma mucho más efectiva es decir hacer un replanteamiento completo de la institución porque la la política del gobierno la política del régimen todo este concepto de meter la policía en toda la guerra como instrumento de guerra y como instrumento de brutalidad pues la ha llevado a una crisis sin antecedentes Camilo nuevamente gracias por tu tiempo gracias por esta conversación y recibir un saludo bueno para ti también muchas gracias también gracias 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 Gracias.